¿Quién por el café? Gracias. Mi novia voló a ser aquí más me tira. ¡Viva Jura! 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 A todos mis hijos de la mototaxi les dejo un parqueo para que ya no se metan al parque y un manual de tránsito para que ya no anden en sentido contrario. Esto me dijo el Chepe Rajul, ¡que viva Judas! Para que mantenga a tanta mujer que tiene, eso es lo que dice la Miriam de la Hollywood, ¡que viva Judas! A mi nieto Bransy Chicote, le dejo una guardería para que pueda cuidar a la... A la rebeliasta de hijos de los cuales ya va a ser padre y que deberá andar de chafroso haciéndole el paje a los cheros. Esto le digo, le digo a tres manchas Chicote, ¡que viva Judas! O para que se consiga otra, o para que siga comprando más terneros, ¡que viva Judas! A mi querida hija Nelly Florcita, le dejo una caja de libros para que lleve en orden la profesoría de la escuelita y no te dejes cubrir la cabeza de la directora, ¡eso es lo que dijo Roxana! ¡que viva Judas! A mi sobrino Pidelis, le dejo un taller de escape y radionores para que arregle los escape de las motos de sus niños, ¡eso lo pidió Iván Calache para que deje de dormir al pueblo! ¡que viva Judas! ¡que viva Judas! A mi tío David, le dejo un instructivo para reconstrucción de las calles, porque de tanto trabajar en la alcaldía todavía no ha aprendido, ¡eso me dijo Moisés Pepito! ¡que viva Judas! ¡que viva Judas! A mi hermano Bruno Marenco, le dejo una mesa de casino para que ya no se descaste las uñas en las aceras, ¡eso me lo dijo su compadre Pilar! ¡que viva Judas! ¡que viva Judas! A mi querido Oscar Peluquín le deje a las grandietas para acreditarlos como capitán de Bulula, ¡eso me lo dijo Chencho Zapatín! ¡que viva Judas! ¡que viva Judas! A mis amigos empresarios, porque estos mis familiares míos son, Les dejo un asesor de relaciones públicas para que pueda relacionarse con los trabajadores y con la gente del pueblo, ya que nadie los quiere. Eso fue lo que dijo don Víctor Cinco Cora, que viva Jura. A mi hermana Chayito le dejé un par de guardianes para que cuando llegue Cupinco no pueda entrar. Eso me dijo la Sofi, que Cupinco desapareció a William Barba, que viva Jura. A mi dama Luzco Torra le dejo un chaleque en el Cerro de la Cruz para que ya no tapen las calles del pueblo y una buena antena parabólica para que transmita todas las noticias del pueblo. Eso me dijo Ricardo González y el ratón, que viva Jura. A mi querida amante Marbeli le dejo una casa más grande para que meta a todos los novios que son. Dense pico seco, el ternero, chumbulún y los lichos sin sangre. Pero me ha contado, me ha contado Sandro, que ella a quien quiera es a los lichos por la ráfla que anda. Que viva Jura. A mi sobrino Cotón le dejo un nuevo horario para que abarren las calles, para que la gente lo pueda ver. Y le dejo un lazo de nylon para que amarre a su hijo y deje esa zumba eterna. Eso me lo dijo su vecino Armando, que viva Jura. A mi sobrino Eric le dejo un carro nuevo para que pueda pasear a su nueva novia Carlita. Ya que me dijo Saltacharco y Chopo que vas a tener problemas con ellos. Y Maxito tiene en la mira. Esto me lo dijo la Sandra Vides, que viva Jura. A mi querido hijo Taravilla le dejo un zoológico ya competente para que pueda tener a sus animalitos y no tenga problemas con la justicia. Nadie puede ver ojos alegres en cada ajena, ¿verdad Freddy? Esto me dijo el Cuche. ¡Que viva Jura! ¡Que viva Jura! ¡Cállate bolachucos! ¡Cállate bolachucos! ¡Vos no haces mi hijo! A mi entrador Puerco le dejo una cuadrilla de policía para que pueda poner orden en el billar. ¡Eso me dijo Pico Seco! ¡Que viva Jura! ¡Viva Jura! A mi querido hermano chico, mentira, le dejo un lago artificial lleno de pescado porque ya se acabó lo de la hiena. ¡Eso me dijo el tigre! ¡Que viva Jura! ¡Viva Jura! A mi querido morcito le dejo un spray cicatrizante para que se eche en las partes que se quitó. ¡Eso me dijo Alfredito Peña! ¡Que viva Jura! ¡Viva Jura! ¡Viva Jura! ¡Viva Jura! A mi sobrino Carlitos Cuquín le dejo una ambulancia arruinada para que ya no trabaje tanto. ¡Eso me dijo el chingre! ¡Que viva Jura! ¡Viva Jura! A mi querido primo Pacho le dejo un abogado para que administre los préstamos que hace y no quiere pagar. ¡Eso me dijo mi Diki! ¡Que viva Jura! ¡Que viva Jura! ¡Que viva Jura! A mi sobrina Choca le dejo un nuevo novio para que me consuele porque el tigre ya volvió con la margarita. ¡Eso es lo que dice la Arly! ¡Eso es lo que dice la Arly! ¡Que viva Jura! 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 ¡Gracias!